El partido ante el Toluca no definirá quién sea el próximo entrenador de la selección mexicana, por lo que mañana saldrán a la cancha pensando en los tres puntos. Nosotros siempre tratamos de ganar, de jugar bien y el partido de mañana no cambia nada. Nosotros siempre estaríamos igual, así que para nosotros es un partido igual, importante, en tres puntos, tratar de seguir jugando bien, mantener los cimientos. Sí, estamos conscientes de eso, en un momento ya de apretar. Se nos vienen unos partidos con los equipos que están arriba en la tabla y que son los que van a estar en la liguilla, así que nos va a servir también. Voy a ver cómo estamos, de poder hacer los últimos movimientos que pueden tener el equipo para jugar el canal. No, lo que pasa es que justo se nos juntan unos equipos que están arriba y se van a estar en la liguilla, entonces esto va a servir como una fuerte competencia para llegar bien a la liguilla. Gracias. 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 Gracias.